Un triunfo plácido, a pesar de que el entrenador siempre está hasta el final apretando su lado, es decir, un triunfo cómodo, solvente y justo. Sí, sí, la verdad que hemos ganado bien, hemos ganado con muchas cosas las que queremos que pasen, con muchas cosas las que trabajamos. Bueno, yo obviamente, mi manera de vivir el fútbol es siempre hasta el final, es lo que tratamos de inculcar y de jugar, y por eso algunas veces, bueno, pues en esa fervor no busco solo el resultado, buscamos un poquito más de cosas, pero sí, yo creo que el equipo en un partido además que ha empezado un poco raro, con un poco frío, con muchas cosas, muchos parones, ha costado entrar, a medida de que iba transcurriendo el partido se ha empezado a encontrar cómodo, hemos filtrado bien, hemos llegado bien por fuera, trabajando con muchas cosas las que hemos trabajado, quizá, bueno, lo de siempre, hemos tenido muchas opciones de decidir un poquito mejor, pero sí es cierto que hoy, a diferencia de otros días, de las tres, cuatro, cinco primeras ocasiones claras de gol que hemos tenido, hemos hecho dos, entonces eso siempre ha ayudado un poco, y luego, creo que la segunda parte, sobre todo al inicio, hemos podido sentenciar varias veces, con muchas llegadas, con una prisión alta, ahí el equipo ha estado muy bien, hemos hecho el tercero, quizá no lo hemos sabido cerrar del todo bien, para cómo se había puesto la situación, pero creo que en líneas generales, los chicos han estado un nivel alto en todo lo que trabajamos, y la victoria ha sido. ¿Quieres preguntar por dos futbolistas, por Fabrizio y por Pampín, tanto por la derecha como por la izquierda, y luego también, o de Fabrizio, que es un espectáculo, cómo está creciendo el equipo? Bueno, Fabriz, lo tenemos hace tiempo, vino más tarde, no me gusta hablar, la verdad, me gusta más hablar del equipo, pero sí, no pasa nada por particularizar alguna vez, y lo vamos metiendo, es un jugador que le cuesta un poco, porque no tiene el idioma, pues hay cosas que nos vamos entendiendo, porque hay que entenderse, porque sí o sí, y si no, sí o sí, pero sí, sobre todo es un jugador que a la espalda nos da cosas. Pero al final, el fútbol no es solo eso, el fútbol son números, goles, pases de gol, todo esto, y tiene en ese sentido mucho margen de mejora, pero obviamente, yo siempre lo digo, yo aparte de que tengo muy claro cómo me gusta que juegue mi equipo o lo que pretendo, yo soy un entrenador que hay jugadores que te obligan a buscar distintas soluciones por sus características, por su día a día, porque piensas que hace más fuerte al equipo, y a partir de esos jugadores buscamos la manera ideal de afrontar los partidos, que nos gusta tener varias maneras diferentes. Alberto, ahora por el desmarque, quizás el único debe que tiene tu equipo hoy es no haber podido cerrar ese partido en ese arrollador, donde tuvisteis ocasiones para cerrar y no tener que sufrir esos 10 minutos, que no es que hubieras visto un pelín mejor que vosotros. Sí, claro, evidentemente, evidentemente el partido en esos momentos será de estar con mucha más diferencia, porque hemos tenido, no sé, 5, 6, 7 ocasiones muy claras, y hemos tenido muchas llegadas, multitud de jugadas, bueno, pero eso lo puedes poner un poco en el debe, pero también en el haber, en un partido que tienes encarrilado, seguir apretando, seguir yendo, seguir creyendo, seguir jugando, claro, hay que poner la balanza. Yo, más que en esa fase, que en esa fase sí lo que te ves tan superior en ese sentido, con todo el respeto al rival, por supuesto, que sabes que tenías que estar con diferencia más holgada, me voy más con los últimos 15, 10 minutos, sobre todo 10 minutos finales, porque creo que ya con el 3-0, ya con el partido muy a favor, hemos concedido demasiado, hemos podido también hacer el gol, pero hemos concedido demasiado, y ahí trabajamos para cerrarlo de otra manera, y cerrar, y ahí creo que es donde el Valladolid más ocasiones o más peligro nos ha creado, pero el fútbol hay que saber que esto está muy igualado, que son grandes equipos, hoy el mérito que tienen mis jugadores es que han hecho menos a muy buenos futbolistas, que con la pelota es un equipo importante, y me quedo un poquito con eso, si es cierto que, bueno, pues siempre buscas una vuelta a tuerca más, siempre buscas un poquito más, y quizá la manera de cerrar el partido con 3-0, aunque hemos tenido también, hemos ido teniendo opciones, que eso es lo que a mí siempre me gusta, pues es donde tenemos que incidir un poquito más, sabiendo que esto no es lo normal, son partidos de igualado, lo normales son partidos que es hasta el final, por lo que estamos viendo en una categoría difícil y complicada. Y una cosa más que me preguntan, el tema de la Extremadura, además supongo que condiciona muy toda la planificación, porque he hecho la Extremadura de todas las semanas, y hemos dicho que no he hecho la opinión, pero un poco la opinión de... Bueno, yo creo que hay temas que no manejo o no me gusta por siempre, por respecto a las entidades y al fútbol, no me gusta mucho opinar sin tener todos... Lo que a mí me gustaría que no pasara, que no pasara nadie, en el fútbol actual, que ningún equipo, ninguna entidad, ningunos profesionales estén pasando esas circunstancias, sea quien sea, da igual luego lo que pase, si por ley o por lo que esté instaurado, que pueda pasarte beneficio, te perjudique, yo no me gusta porque es malo para el fútbol, yo quiero al fútbol, respeto mucho al fútbol, vivo para y por, y estas cosas no me gustan absolutamente nada. A partir de ahí veremos lo que pasa, pero no, y además, a la ciudad en general, pero un equipo que yo en mi carrera he jugado contra ellos en primera edición. Don Francisco, la era lleno, un ambiente de fútbol, pues mandarles todo el apoyo posible y ojalá no pase y no estuviera sucediendo, yo es lo que te puedo decir. Vale, gracias. Vale, gracias.